Chichilosa 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 ¿Quién me ha querido una diosa alecántropa? En el entorno de una noche romántica Mis hallidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando en la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir No 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 No